Es el Spirit Me salgo del cuerpo como Spirit El cielo es mi limit, mi movie Ready to die como Piggy Volando como Kobe El niño de la Fury Las convierte en rubis, en safir Mi safari, mi son cari No es por el money Si cojo el mic es un tsunami Los tengo tumbados en el tatami Me creo Frederic El oso bateador en el rage Un public enemy Lo quiero todo pa' mi, you know me Voy a armar Naomi Llamarla mi mami Yo seré su Jack y ella mi Wendy Voy a hacer un crowdfunding Pa' comprar un AK y fallarme to' esos trendies Vosotras ping-pín, yo pum-pum, está feo Tanto blin-blineo Le falta un meneo Me meo en las esquinas de mi barrio Pa' controlar los perros Marco el terreno Solo tenéis un remo, vais en círculos Yo controlo el rango Suministro el riego Se hace lo que digo, lo que quiero Otro trago de veneno Voy a sacar mi odio Hasta que me den litio Voy a reventar todo el radio A kilómetros Pintar vuestros metros Poderle el coche a esos palios Enseñarle el dedo Sin balas Dámbala Soy un vándalo Voy a hacerlo así que grábalo Si te gusta el rap Esto ámalo Tengo el secreto Sale caro Te vuelve loco Te deja solo Es el precio de ser puro Que lo pierdes todo Soy un bicho raro Y hago rap de valetudo Le esclavo el codo Soy un niño malo Pero aquí vale todo Un soberbio Pero a mí me sale solo Pa' escribir cabrón Hay que serlo Rajaís mucho Pero me coméis los huevos Habla mucho Pero quién llena los polos Venga dímelo Soy un cardiaco Un cabrón histérico Me los follo rápido Soy como un pólido Solo el poli Yo estilo único Seré un clásico Como el negro El blanco Que parece un negro Había cien cuerpos En la fosa El Federico Yo te juro Que ninguno de ellos Era rico Ahora visitan su museo En la plaza Romanilla Antes de entrar Todo el mundo De rodillas Que sois los mismos Que los fusilaron Si no sois los mismos Sois los niños que criaron Vaya hipocresía Que vergüenza Que descarga Lo espero en la puerta Pegándole un par de galos ¿Quiénes son los malos? ¿Quién se lo merece? ¿Quién se lucra De un pasado Que no le pertenece? En esos manejes ¿Quién reparte el pedazo? ¿Quién tiene la tijera Pa' cortar el lazo? Mi rap es puro Por eso lo culo Lo depuro No es por pelas Yo lo paro Me las pela Me piro Le doy palas Y al pelo Y hice muchas pellas Para montar estos pollos Mi poesía es bella Pero mi rap es oscuro No lo pillas Ni lo payas Y son muy pillos Pa' las puyas No me des la bulla Si tu orgullo no es pa' bulla Estoy pisando a mina Ahora dime ¿Cuál es la tuya? ¡Uya! En mi camino solo brechas Creo que haciendo el indio Me quedé sin flechas Eres un esclavo Hasta que mueres Y lo sabes Eres la puerta Eres la mano Eres la llave Una musa que me lama Cuando llame En la paz del Dalai Lama Estaba en sus lunares Que me libre del aguas Y los brugales Que me diga ya Cuando yo ya esté pa' el gare Me vale Así que dale Dile Que no voy de macho Que si la mamá racha Yo soy mamá marracho Más guarro, más ninfoma No más puto Si no paro de pensar En esos diez minutos Que si hubiera sexo en base Me lo chuto No salgo de mi gruta Se me va la chota Solo como cheto Me rasco como chita Estoy buscando chepa De enganchao Check it out Pa' que me entienda Esto representa Es como los tatu Así que no se me arrepienta Más de la mitad de mi vida Haciendo esto Os juro por mi muerto Que mi alma se levanta Yo Es el spirit Ajax y Brock Sin flow en la garganta Gracias por ver el video Gracias por ver el video